En el año pasado, bueno, muy pocos casos, digamos, de lo que es del pueblo, tuvimos solamente tres casos locales y después solamente tuvimos algunos casos que son de empresas que van a trabajar allá, que cumplieron el aislamiento y bueno, así que muy bien con ese sentido. ¿Cuántos habitantes tiene el dique? Aproximadamente 180 habitantes. ¿Y han avanzado ya con el plan de vacunación? ¿Está avanzado? Sí, sí, el plan de vacunación, lo que es adultos mayores y pacientes de riesgo ya están con la segunda dosis y la semana que viene se va a completar con la segunda dosis al resto de la población. Más allá de esto, de domingo con este receso invernal, ¿es posible que el dique reciba visitantes? ¿Cómo está esa situación? Y lo que es siempre la temporada de invierno, se recibe turista igual, pero tenemos el inconveniente, lo que es la calefacción, digamos, para lo que es alojamiento. Así que lo que es invierno, muy poco turista se recibe, por lo que le contaba recién. Sí, le preguntamos también, bueno, el problema que tienen ustedes allí en el dique es una cuestión de servicios, ¿no? Claro, exactamente lo que es en temporada de invierno, como no contamos con gas, lo que es alojamiento, quedan dos o tres prestando servicios, digamos, porque son, digamos, alojamientos chicos y prestan el servicio de calefacción con electricidad, digamos, lo que sería eléctrico. ¿Y hay mucha gente que vive del turismo? Me refiero a hotelería, cabañas, gastronomía. Sí, sí, digamos, la mayor fuente de ingreso, lo que sería en el pueblo nuestro, lo que es el turismo, digamos. Así que, bueno, ese es un tema muy importante a resolver, lo que sería la calefacción. Así que la temporada siempre arranca, digamos, lo que es fuerte a partir de octubre. Económicamente, ¿cómo se ha sostenido la comunidad durante este 2020 o este año y medio que hemos tenido de pandemia, sin poder por ahí trabajar? Y digamos, el 2020, digamos, fue un año muy difícil para todos, así que, bueno, la pandemia fue algo, digamos, atípico para todos. Así que, bueno, fuimos resolviéndolo como se pudo. Se arrancó la temporada más tarde, cumpliendo con protocolos, algún protocolo para lo que es el camping, digamos, por el camping municipal tenemos que pertenecer a la comuna. Y después hay un camping privado que es Valle Verde. Siempre se arrancaba, más o menos, como les decía, en octubre, noviembre. Y, bueno, arrancamos más tarde, en diciembre, con los alojamientos también. Así que se tuvo menos cantidad de turistas, pero debido a esto. Pero igual fue una buena temporada. De domingo, ¿cómo le va? Facundo Ponce lo saluda. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Le consulto, ¿cuántos habitantes tiene el dique ferretino meguino? 180 habitantes aproximadamente. Y todos ellos viven de la actividad turística, ¿hay algún otro tipo de actividad? Digo, porque en este contexto, me imagino que todas las familias están pasando por lo mismo. Sí, digamos, sí, turísticamente. Y después, bueno, hay muchos empleados, digamos, de provincia. Después tenemos una empresa hidroeléctrica. Así que, durante el año se va manejando. Pero la principal fuente de ingresos, digamos, para la que es la comuna y sería el turismo. ¿Tienen un registro de más o menos cuántos turistas ingresan, sobre todo en la temporada de verano? Y aproximadamente lo que es el, digamos, por el camping municipal, nosotros tenemos un ingreso que fue de diciembre a marzo. Aproximadamente nosotros, 13.000 turistas. Y después lo que es alojamiento, algo de 5.000, más el otro camping. ¿Esto en 2021? 13.000. Estamos con 30.000 turistas aproximadamente. Esta temporada que fue. ¿Y una temporada normal? Y en una temporada normal, ¿cuántos turistas llegan habitualmente? Como para poder entender, digamos, cómo ha repercutido. Aproximadamente algo de 50.000 turistas. Claro, casi el 50% menos de turistas han recibido durante este año, digamos. Así lo ha expectado de la pandemia. Sí, sí, debido como al camping municipal, el otro camping y todo lo que es alojamiento, por lo que es protocolo, el camping, nosotros tenemos una capacidad para mil turistas ponerle lo que es diario. Y bueno, estuvimos trabajando un 50%, un 60%, así que bajó mucho. De domingo lo último, y ya para agradecerle estos minutos con División Noticias, me quedé con el tema de la falta de servicios, ¿no? Como para poder tener no solamente temporada de verano, sino también temporada invernal. ¿Esto se está discutiendo, debatiendo con el gobierno provincial? ¿Hay perspectivas de que a futuro o en el corto plazo puedan contar con este servicio? Sí, eso estamos trabajando, digamos, para ver si la mejor opción sería algo para lo que es la electricidad, ya que tenemos hidroeléctrica que genera electricidad, digamos, en el pueblo nuestro. Así que para ver si se puede llegar a por lo menos un subsidio o algo para lo que es el invierno, digamos. Y después también en el 2010 se hizo una planta de gas que quedó parada, así que también estamos trabajando con eso para ver si logramos lo que sería el gas o subsidiar la luz. Entonces sería que podríamos trabajar temporada de invierno y verano. Estamos trabajando en eso, así que sería un logro muy importante.